hola qué tal mi gente bueno aquí está el neguito de la suerte siempre es trato de hablar de cosas que le sucede y cosas que le sucede a otra persona porque en nuestra vida tenemos mucho que contar pero es lindo, es lindo vivir porque la vida es una, así que hay que vivir pero hay que vivir en verdad quiero aprovechar para contarles que quiero compartir con usted todo mi material de trabajo donde hace mis grabaciones con qué estoy haciendo mis grabaciones cuáles son mis objetivos hasta dónde quiero llegar hasta dónde pienso llegar y todo eso lo haremos juntos no solo yo pero usted y yo que vamos a pasar lindo momento así que a distancia porque si bien un video sango muchas cosas el neguito de la suerte siempre está activo activo porque usted me permite ser activo así que tengo que demostrarle que si yo puedo y tengo que estar comunicándome con usted pero bien así que por favor no dejen de suscribirse no dejen de suscribirse si es posible agarren el celular de sus amigos de sus familiares suscríbenle y déjenme su comentario muchas gracias fíjense fíjense estamos siempre activos chau chau